mis amigos que tal excelente tarde bienvenidos a este su canal julio tapia recetas para tu negocio hoy día vengo a enseñarte a elaborar este kilito de chorizo 100% vegano o el condimento que yo estoy utilizando que es un condimento que contiene este productos animales pero tú aquí eliges cualquiera de las dos opciones ya sea 100% vegano o como yo lo estoy haciendo totalmente así es que te traigo estas dos opciones para hacerlo te espero que te quedes conmigo y este chorizo está tan delicioso que no te hará repetir ni que te den agruras ni que tengas mal digestión porque está muy rico los chiles están exactos lo que se necesita el vinagre también está de verdad súper delicioso un choricito vegano o como te dije la opción que yo la estoy haciendo de aquí de las dos formas pero es chorizo 100% de soya no contiene nada de carne y el sabor está exquisito que yo sé que a todos todos les va a gustar demasiado hay nomás para que se te antoje y te animes a prepararlo facilito de verdad que queda y vamos a colocar ya sea un poquito de aceite o manteca de cerdo dependiendo si no consume nada de producto animal pues obviamente aceite ya que esté bien calientito mira nomás se pone en la lumbre y listo quien pone las tortillas un cilantro y cebolla y su salsita para podernos echar unos buenos taquitos la verdad que esto queda delicioso de verdad quedé sorprendido hace mucho tiempo yo probé el picadillo de soya pero esta vez nos gustó demasiado y lo mejor del caso es que queda súper exquisito para esos tacos o para ponerle arriba a unos sopesitos vamonos a ver este paso a paso no te lo pierdas por favor regálame dedito arriba que tal mis amigos excelente tarde pues hoy me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes porque ya habíamos hablado hace unos días acerca de este tipo de recetas y muchos de ustedes me dijeron si julio si queremos que nos grabes la receta ok hoy vamos a estar haciendo un delicioso chorizo de soya delicioso para la gente que no puede comer tanta carne o que quiere de alguna manera puede tener una vida diferente lo primero que vamos a hacer es colocar aquí tengo como litro y medio de agua a hervir ya que esté hirviendo ahorita les voy a explicar primero que nada pues la voy a colocar en la lumbre ok pero vamos a hablar una cosa yo voy a estar utilizando un cubito de estos sazonadores de calditos de sopas del rojo y uno de pollo les voy a explicar una cosa si ustedes son veganos no utilicen esto vamos a utilizar nada más los condimentos que voy a estar utilizando yo se los estoy colocando pero yo no soy vegano yo consumo de todo y a mi me gusta el sabor que le proporciona pero si se puede hacer con nada más los chiles y los condimentos y te va a quedar deliciosa otra cosa estoy utilizando una soya texturizada sabor res esta si es 100% vegana solamente tiene el sabor pero no contiene ningún producto animal ok ya sabes que han inventado productos que sepan a lo que sabía la carne para las personas que están dejando la carne y que ahora son veganas pero antes eran carnívoras que comían de todo este podemos utilizar este sustituto de carne por así decirlo entonces este voy a esperar a que hierva y en lo que hierve el agua voy a traer los siguientes ingredientes ahora para nuestro delicioso chorizo lo que voy a estar utilizando bueno ya les había explicado lo de la soya texturizada que aquí dice soya molida porque vienen pedazos pequeños ok esta es la que yo voy a estar ocupando y voy a ocupar una pizquita de orégano que es muy poquito lo que vamos a estar ocupando igualmente de comino igualmente de pimienta voy a estar ocupando ahorita van a ver cuanto voy a ocupar 5 chiles guajillos y voy a ocupar un chile ancho que este es el chile de rellenar el chile cuaresmeño que le llaman de cuaresma el que se utiliza para hacer las rajas el chile poblano pero seco entonces voy a ocupar esto y voy a ocupar los dos cubitos que ya te había mencionado y muy poca sal porque como esto ya contiene sal pero si tu no vas a usar esto puedes utilizar mas sal ok esto es a tu gusto así es que bueno vamos a esperar a que hierva bien el agua y por lo pronto yo quiero abrir esto para que ustedes puedan ver la soya vean esto son 300 gramos pero yo voy a ocupar solamente 150 gramos que bueno que me acordé porque si no me voy y no les explico 150 gramos que seria la mitad vas a ver como va a esponjar y se va a hacer bastante así es que ya volvemos esto lo voy a meter a remojar en el agüita ya los he lavado y los voy a meter a remojar en el agua donde tambien voy a poner a remojar la soya ahorita lo vamos a ver bueno pues ya el agua esta hirviendo como podemos observar aqui y primero que nada pues aqui le voy a colocar una pizquita de sal nada mas para que de sabor y le vamos a colocar la mitad de esta soya ok de alguna manera ahi le calculamos que sea la mitad miren como empieza a hincharse van a ser como 150 gramos o pueden hacer 200 gramos como ustedes vean yo creo que mas bien voy a hacer 200 gramos para que realmente nos rinda ahi esta mira aca me quedaron los de 100 gramos entonces voy a guardar esto y vamos a dejar a que esto hierva durante ay no manches si huele a caldo de res huele muy rico a caldo de res voy a dejar que hierva un minutito para que hidrate bien y ahorita que hierva aqui le voy a poner los chiles para que vayan este hidratandose y suavizandose no se les olvide estar al pendiente porque se puede tirar ok bueno pues ahorita lo que acabo de hacer yo es apagarle y iba a meter yo aqui los chiles como les dije pero no yo creo que me va a tocar ponerlos a remojar en tantita agua mas porque siento que si suelta alguna semilla como que no la voy a querer ahi asi que voy a poner tantita agua a calentar para remojar estos chiles bueno mis amigos despues de haber pasado 25 minutos mas o menos en el agua hirviendo la he puesto yo en un colador y tenemos que apachurrarla porque tenemos que sacar la mayor cantidad de agua posible ok esto para que el agua que esto llegue a contener sea el agua de los chiles que vamos a licuar ahorita vean nada mas la soya texturizada da similitud a la carne molida ya cocinada este en tamaño en proporcion y en muchos aspectos es como si tuviéramos un kilo aqui de de carne por ejemplo esto es lo que casi viene pesando y ahorita yo voy a seguir dejando que siga escurriendo en lo que vamos a ir preparando nuestro adobo aunque yo ya la pisotee todo asi para que lo suelte todo lo mas que se pueda sale asi es que vamonos sirve que tambien esto se enfría un poquito bueno pues ahorita lo que yo voy a estar haciendo es eh sacar estos que recuerda que si tu eres completamente vegano no los vas a utilizar eh por eso nosotros llamamos el chorizo vegano porque aqui estan las dos opciones este de que se puede hacer tambien aqui tengo los chilitos nada mas que los chilitos voy a quitarles el agua eh yo los tengo remojando como en una taza de agua hirviendo y los despedace para que no pues no me costara tanto trabajo ok si te das cuenta al despedazarse aqui quedaron las semillitas entonces ahorita le voy a colocar solo una pizquita de sal si tu no estas utilizando los cubitos van a colocar mas sal voy a colocar tambien nuestro comino y nuestro orégano en conjunto tambien de el pimienta de lo que es el vinagre blanco vinagre de caña o de verduras como tu le conozcas este ahi esta bolsa como que no se deja ahi esta quiero mostrarte cuanto es lo que voy a estar ocupando es este puñito mira de cominos si ustedes no no quieren tanto comino podemos utilizar solamente la mitad osea lo que agarren asi tus tres dedos ok eh a mi si me gusta el comino pero le voy a colocar solamente lo de mis tres dedos esto que te enseñe primero es por si tu no estas utilizando los cubitos es para que le des mas sabor a tu chorizo sale igualmente vamos a estar utilizando asi de orégano si no estas utilizando los cubitos pero como yo si nomas voy a colocar lo de tres dedos ahi se esta colocando y le voy a colocar unos diez mililitros de vinagre que son como este una cucharadita pues si tienes medidoras ahi lo puedes medir voy a colocar tambien una pizquita de eh canela canela perdon pimienta ay ahora si estoy mal mas o menos igual ok de pimienta yo tengo ya molida otra cosa la pimienta pues igualmente le puedes colocar un poquito mas si tu lo vas a hacer 100% vegano el vinagre el vinagre si nada mas lleva eso no le vayan a echar mas ok no crean que porque julio dijo que como no utilice los cubos le voy a poner mas no en eso no ahorita para licuarlo le voy a colocar un chorritito de agua no mas para que agarre como dicen por ahi me voy a llevar a licuarlo y ya regreso para empezar a prepararlo bueno ya que se proceso aqui este lo que yo voy a hacer es que le voy a bajar todo esto porque no quiero que me vayan a quedar trozos de chilito hasta arriba de la licuadora como no tiene casi agua este si avento un poquito tambien le vamos a bajar todo esto ahi disculpen el ruido de la de la cuchara y ahorita ya que tenemos esta pulpa le voy a colocar unas dos cucharaditas de aceite porque recuerden que como esto no tiene grasa necesitamos darle un poquito de toque grasoso ahi va lo de una y aqui va lo de dos pero esto se lo agrego ya al final porque necesito que primero procese todo esto voy a regresarlo a licuar durante un lapso de medio minuto bueno pues esto si ya casi no suelta nada de agua miren incluso si le apachurro si llega a soltar una que otra gotita pero ya es relativamente muy poca aqui la voy a colocar verdad el adobo les tiene que quedar salado en el aspecto de que tiene que darle sabor a todo esto no tambien asi como que ay ya no me lo voy a poder comer no pero si saladito entonces lo voy a colocar aqui como es distribuyendolo asi para que caiga para todos lados con una cucharita me voy a hidrar porque como esto esta muy espeso no crean que va a salir como que a la primera entonces tenemos que sacarle lo mas lo mas que se pueda si ustedes pueden con una miserable mucho mejor recuerden que una miserable no deja nada y bueno pues ya este ahora lo que vamos a hacer es incorporar todo esto acá pero fíjate como lo vamos a hacer lo vamos a oprimir para que se impregne todo de sabor ok de esta manera ahorita como todavia esta caliente yo lo voy a dejar reposar este mas o menos unos 30 minutos asi a que enfrie aqui solito y este lo vamos a ya a guardar en un topper como ahorita te voy a mostrar y esto ya estaria listo para poder dorarlo a la hora que tu gustes o tengas ganas de un taquito de chorizo 100% este ya sea vegano o con los condimentos que yo utilice de carne ok aqui yo voy a probarlo asi crudo porque pues esto esta cocido ya no manches no manches mil veces mejor que la carne la neta yo hoy voy a comer esto mil veces mejor que la carne entonces ya regresamos en un momentito bueno y para guardarlo ya nada mas lo voy a colocar yo en un topercito y otra cosa esto queda super delicioso de veras esta tan bueno que me lo quisiera comer hasta en tostadas pero frito va a estar todavía mas bueno como lo podemos freir pues con aceite normal o podemos tambien ponerle manteca de puerco porque no para los que no somos veganos viene muy bien otra cosa que tambien te quiero decir si a ti te gusta el choricito un poquito mas acido le puedes colocar un poquito mas de vinagre a mi no me gusta tan acido miren ahi esta la pastita como si ya lo hubiéramos sacado de la tripita ok entonces como vieron que yo ya lo probé lo voy a envolver en papel film para poderlo llevar a mi refrigerador pero de verdad que queda espectacularmente bueno aqui se los muestro yo me voy a despedir diganme si se nota alguna diferencia entre la pasta del chorizo la pasta es lo que contiene adentro el chorizo o la longaniza yo no tengo la tripita yo no tengo nada de eso pero para que la quiero si nomas lo quiero para freírlo y comermelo en tacos y de verdad el dia que lo prueben yo se que me van a dejar aqui el comentario no manches Julio no vuelvo a comer chorizo de puerco o de res o de pollo porque este tiene un sabor delicioso y lo mejor del caso es que no contiene carne para esas personas que no pueden comer carne o que no comen carne porque son veganas ya les dije la opcion queda muy rico tambien si no colocamos los cubitos como ya les dije es un poquito mas de condimentos como ya vieron pero este de esta manera queda super delicioso asi es que cuidense mucho un abrazo grandote bendiciones para todos mi nombre es Julio Tapia recetas para tu negocio y les recuerdo que tambien hay saborizantes asi en cubitos sabor pollo sabor res pero que no son de producto animal son completamente vegetales asi es que vamonos cuidense mucho y muchisimas gracias por su atencion mira nomas que chulada y que dijera no hace Julio ya despide el video y no nos mostro como queda el chorizo bueno pues no aqui le voy a mostrar como voy a dorar un poquito ay este no esta abierto perdon aqui le voy a echar un poquito de aceite nomas para poder lo que seria dorarlo ok el sartén ya se estaba calentando asi es que vamos a colocar un poquito un poquito yo creo que pone ese mira nomas diganme que diferencia ven ahi esta vamos a dorarlo bonito a que a ustedes les guste el doradito miren y pues bueno mis amigos asi es como nos quedo espero vean completo el video y de verdad que queda delicioso yo voy a probarlo ya doradito ay no esta mas bueno muy bueno muy bueno muy bueno se me antoja para unos sopes ponerle frijoles y coronarlo con choricito de este queda delicioso entonces yo me despido que tengan excelente tarde y si este te gusto el video regalanos dedito arriba adiós